Dormirse en la cama, darse risa en tu alma, ratoncito en el club, no es loica, club, club, club. Con pao o mele! Ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela. La pajarita se puede botir cuando visita a su abuela, si necesita una amiga. Debe hablar con ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, PARTY HATS! PARTY HATS! Dormirse en la cama, darse risa en tu alma, ratoncito en el club, no es loico. La pajarita se puede botir cuando visita a su abuela, si necesita una amiga. Debe hablar con ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, PARTY HATS! Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, PARTY HATS! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!